¡Suscríbete al canal! Puede que haya un crossover de Halo Destiny pronto, pero eso es otro tema, así que vamos a pasar al pinche vídeo, ¿vale? O sea, es un vídeo de Halo, pero aún así os voy a dar un exótico, porque exóticos... Una de las cosas que vamos a hacer en este vídeo es reaccionar a esto, ¿vale? Está a punto de comenzar en 30 minutos, pero es un vídeo, ¿vale? Vosotros vais a verlo justo ahora, ¿vale? El caso es que... Quiero destacar que en los comentarios no paran de decir que Destiny es mejor que Halo, que Halo es mejor que Destiny... He escuchado un comentario que decía que Halo respeta más los jugadores que Destiny, y oye, quizá por lo general, ¿vale? Pero, o sea, hay que decir que Halo inventó el T-Bag, ¿vale? Mira, o sea, no es por competir ni nada, o sea, los dos juegos me encantan, ¿vale? Así que vamos a pasar exactamente a eso. Para empezar, el trailer revelación del multijugador es lo que me ha animado a hacer este vídeo. Y no soy main PPP, ¿vale? La verdad que lo que más esperaba que revelasen fuese, bueno, fuese algo más sobre la campaña y sobre los gráficos. Porque el mayor problema que hemos tenido los fans de Halo, y no es que sean main fan de Halo, ¿vale? No me paso jugando Halo todos los días, pero es el primer pinche juego online que jugué en mi vida, ¿vale? O sea, amo Halo como cualquier otro juego. Bueno, de hecho, no. O sea, mucho más que cualquier otro. Y no entendéis. El caso es que esto, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, esto es lo que mostraron el año pasado durante la revelación. Y es en plan, damn, voy para empezar. O sea, lógicamente la cara del man este, ¿no? Pero luego el background también es en plan, hubieron varios puntos que nos decepcionaron. O sea, por mucho que nos guste el juego, yo es que lo voy a jugar, aunque incluso la cara se la veía así, ¿vale? Esperábamos mucho más, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue aplazar el juego considerablemente, más de un año, ¿vale? Y ahora los planes son lanzarlos a finales de este 2021. Aún no han confirmado fechas, si no me equivoco, pero probablemente caiga alrededor de noviembre para que os hagáis una idea. Ya veremos, ya os confirmaré, porque voy a estar muy atento a esto. Ahora vamos a olvidarnos un momento de este homie, ¿vale? Porque desde entonces las cosas han cambiado. Entonces, fue realmente gratificante ver cómo funcionaba el PvP de Halo después de aquel fiasco del año pasado. O sea, realmente esto es otra cosa. Ahora, es literalmente otra cosa, ¿vale? Esto es PvP y no es PvE. Sin embargo, se ve realmente increíble. Y ahora paso a analizar un par de detalles que me han impresionado mucho. Pero lo que quiero decir con esto es que aún falta ver algo más sobre la forma en la que van a tratar la campaña, la forma en la que van a cuidarla. Y también falta ver ese tipo de gráficos, ¿vale? Ver qué le han hecho, por ejemplo, a ese man en particular, el que estábamos mostrando antes, y a ver cuáles son ese tipo de mejoras. Si os fijáis en gameplay, actualmente es realmente impresionante. O sea, podremos tener la habilidad de recoger las almas con un pinche gancho, ¿vale? Antes de que lleguen los enemigos. También engancharnos a los vehículos aéreos y nos quedan pocos en Halo. Y como veis, hay múltiples nuevos vehículos, armas también que se ven ahí ahora en particular. Creo que se muestra justo ahora que te permite ver por radar, ¿vale? Apuntas con el arma y te permite ver a los enemigos en el radar. Y entre otras muy guapas que se han visto. O sea, no he estado jugando Halo los últimos años en plan a full todos los días, por eso no puedo analizarlo todo. Pero la verdad, para ser fan general de Halo de toda la vida, me ha sorprendido mucho este multiplayer y no puedo esperar a jugarlo. Y lo mejor es que es gratis. O sea, este multiplayer será gratis para todos. No hará falta jugar la campaña, lo cual es fantástico. ¿Vale? Ahora, como os digo, como fan de Halo, lo que más espero es que nos den más detalles sobre la campaña, sobre ese tipo de cambios gráficos, ¿vale? Los ambientes, ¿vale? Los entornos y ese tipo de cosas, ¿vale? Porque Halo desde siempre ha sido campañas, muy buenas campañas. Por cierto, las mejores bandas sonoras que he escuchado nunca. Uno de los cooperativos más divertidos que he jugado. Y quizás el más que he jugado hasta ahora. Sí, Halo ha sido mucho para mí. Y este multiplayer al menos pinta genial, tengo que decir. Como veis, además es gratis. Y luego está la campaña, de la cual pues tengo muchas más ganas de saber. Ahora, enseguida pasamos a la reacción, ¿vale? La voy a poner en la webcam para que me veáis reaccionar al nuevo reveal, ¿vale? Pero algo que quiero destacar antes que nada es que Halo fue mi primer juego online, como os he dicho antes, ¿vale? O sea, ni siquiera mis padres me ayudaron a enchufar la pinche Xbox, ¿vale? La enchufé, busquéla online, no sé cómo me conecté a internet, la verdad. O sea, pinche crack, ¿vale? Y me puse a jugar mis primeras partidas, las cuales no sé por qué fueron genial, ¿vale? Estaba arrasando en PvP, en Halo, en plan... Damn, boy, he nacido para esto, o sea... Fue, bueno, de las mejores épocas, las de jugar Halo, ¿vale? Sobre todo los primeros años. Así que no puedo esperar a repetir eso. O sea, si os preguntáis si voy a subir Halo a este canal, 100%. O sea, 100% voy a seguir con Destiny, ¿vale? Principalmente, pero Halo lo vais a ver seguro. Y ahora sí, vamos a pasar a esa reacción. Último comentario antes de la reacción importante. Se sospecha, debido a filtraciones y otra serie de guiños de Bungie a Halo, ¿vale? Que es posible que llegamos a ver un crossover de Halo y Destiny pronto, ¿vale? Más particularmente para el 30 aniversario de Bungie, que como sabéis, pues, trabajó en Halo en su día. Así que es posible que veamos algo similar, porque también coincide con otro de los... Ahora no sé cuántos años, quizás 7 años de Halo 2, no, más de 7 años, lógicamente. 10 años de Halo... ¿O 20? ¡Wow! Ahora no estoy seguro. Sí, creo que hay más de 20. ¡Wow! ¡Qué viejos somos! En fin, sí, es posible que se vea algo de eso y ya os mantendré informados. Yo de esta presentación mola un huevo. Dios, qué recuerdos el arma de la salida. Demplay esto, por cierto, es para el lanzamiento, lógicamente. Pero espero que esté incluso aún mejor para cuando lo hagas. De los vehículos 100% ha sido algo siempre... De lo que más me ha gustado de Halo, sobre todo del PvP y PvE, ¿sabes? Ir con tus compañeros en el vehículo. Eso es otro punto, no lo he destacado, pero se supone que van a estirar Halo otros 10 años. Lo cual es realmente increíble. Y bueno, nos estaban hablando sobre... Modernizar el combate que os mencionaba antes de vehículos y demás. Hacer que sea bueno para los detranos, que se sienta bien para los detranos. Pero también algo nuevo. Comparándolo con Destiny, probablemente esté más balanceado el PvP, si es... A eso, a lo que me referimos. Bueno, lo haría que Destiny hiciera algo similar, ¿vale? Es decir, que te permitiera coger armas dentro de un mapa, al menos dentro de un modo de juego, para hacerlo más balanceado. Yo, ese martillo es la dos, tío. Y la espada, tío. O sea, las risas que me lo pasaba, sobre todo con el modo de infección. Eso es súper divertido. Dime, la triple que se ha sacado el manejo. Dios, si me fuera luz. Esto es lo que más me gustaba de Halo, tío. Llegar el vehículo con tu compañero e ir y hacer lo que pudieras. O repartir como nadie, o yo que sé, cararla y felear, pero echarte unas risas. Uy, parece que puede llevar martillos en los vehículos. Está genial. Han mencionado constantemente lo mucho que podremos personalizar nuestros Spartans, lo cual es genial. Supongo que no llegarán a tanto como Destiny. Destiny es súper personalizable, pero supongo que habrá, pues eso, un gran cambio después de tanto que lo han mencionado. Damn, boy. Damn, boy, you just got on. Eso suena genial. O sea, ahora también van a traer los vehículos al mapa, en lugar de que ya estén ahí, supongo. Uy, si desaparecen, pues supongo que pueden volver a aparecer de este modo. Esto me había llevado, o sea, me había llegado un paquete, ¿vale? Tiene que dejarlo de cualquier modo. O sea, ahora están pasando a la personalización y la verdad es que se lo han currado bastante, incluyendo, de hecho, la inteligencia artificial. O sea, es algo que puedes personalizar, aparentemente. O sea, no voy a entrar en detalles porque, como os digo, no estoy tan tan puesto a Halo, ¿vale? Y esto no es un máximo análisis, ¿vale? Es un poco, pues, reacción, ¿vale? Y básicamente para contaros las ganas que tengo de probar el PvP y sobre todo de saber más sobre la historia y la campaña. Ahora, durante el reveal también se vieron estos landscapes que no dan del todo la confirmación de los cambios que han hecho, ¿vale? Es decir, no sé si llega a apreciar, mejor dicho. Luego también nos dieron esta cinemática de aquí, ¿vale? La cual está pepino, ¿vale? Está genial, está increíble, está alucinante. Pero no es que hablen precisamente de la historia. No sabemos exactamente qué esperar y no trata el tema que os mencionaba sobre los gráficos, ¿vale? O sea, esto es una cinemática y no es lo mismo, pues, que estar jugando, ¿vale? Lo que quisiera es ver algo más de gameplay, del ambiente dentro del juego, de cómo se van a ver las escenas y de cómo se va a jugar el PvE principalmente, ¿vale? Eso es lo único que me faltaría ver, ¿vale? Para que ya me tengan. O sea, ya me tienen realmente, ¿vale? O sea, voy a jugarlo por... Este como este, ¿vale? El PvP la verdad pinta genial, así que eso 100%. Y luego, pues eso, espero que realmente hagan bien las cosas. Porque Halo es una franquicia increíble, o sea... O sea, es algo que me parece que puedo hablar por muchos cuando digo que nos ha marcado a todos, ¿vale? De por vida, o sea, las bandas sonoras, todo ha sido realmente increíble. Así que espero de verdad que traten muy bien esta campaña como se lo merece, ¿vale? Y bueno, ya os continuaré informando en adelante, ¿vale? Pero por ahora esas han sido mis opiniones, mi reacción y demás. Como os digo, podéis esperar más Halo en el futuro, ¿vale? No rollo cada pinche día, ¿vale? Lógicamente, pero según se vaya acercando la fecha probablemente empecéis a ver más vídeos. Dicho eso, bendiciones. Decidme qué pensáis abajo en los comentarios. Y si también sois fans de Halo, decir a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.